Donde ustedes vean de cierto, de cierto os digo, en la escritura, les comento, en realidad no dice eso, dice amén, amén, y en realidad es muy importante que diga amén, amén, porque decir de cierto, de cierto os digo, muchas veces ustedes han escuchado que decir amén significa como decir sí, creo en lo que decís, sí es correcto, sí es cierto, ¿verdad? Pero la palabra amén es más profunda, yo creo que les he contado que la palabra amén en realidad es una contracción de palabras, en el idioma hebreo se utiliza mucho esto de construir una palabra con las primeras letras de varias palabras, como por ejemplo, precisamente amén, la palabra amén en hebreo se escribiría con una alef, con una amén, y con una num, una a, una m y una n, para decirlo de una forma, es un acróstico formado por las palabras al melej neman, al melej neman, que significa Dios, nuestro rey en quien confiamos, por eso cuando Yeshua dice yo soy el amén, él está diciendo yo soy ese Dios en el cual ustedes confían, es como si dijera aní al melej neman, yo soy ese Dios en el cual confían, aní significa yo en hebreo, por eso cuando Yeshua dice aní al melej neman, yo soy el amén, está diciendo eso, precisamente se está reconociendo como Dios.